Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estamos jueves 24 de septiembre del año 2020 y hoy vamos a trabajar el área de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conocer nuevas palabras. ¡Wow! Pero antes vamos a hacer nuestro repaso de nuestras sílabas. A ver, si yo juntaba la T con la A, ¿cómo suena? ¡Ta! Muy bien. Si yo junto la T con la E, ¿suena? ¡Ti! Muy bien. Si yo junto la T con la I, ¿suena? ¡Ti! Muy bien. Si yo junto la T con la O, ¿suena? ¡Tó! Muy bien. Y si yo junto la T con la U, ¿suena? ¡Tú! Ahora, ¿qué pasará si, por ejemplo, agarro mi sílaba T y mi sílaba T? Tito. ¿Qué dirá? A ver. Tito. ¡Tito! ¡El nombre de una persona! ¡Tito! ¡Wow! Y así de repente puedo jugar con mis sílabas. Entonces, ¿qué les parece si conocemos y leemos nuevas palabras? Muy bien, chicos. Ahora vamos a empezar con esta palabra que está muy fácil. A ver. ¿Qué dirá acá? La T con la I. TI. Y si le agrego la vocal A, que está solita, ¿qué dirá? TI-A. Tía. ¡Guau! Es un miembro de una familia, ¿no? Una tía. Vamos con el siguiente. Pero si tenemos una tía, también tenemos un... TI-O. Tío. Pero también tenemos un tío. ¡Muy bien! Vamos con nuestra siguiente palabra. A ver. ¿Qué dirá acá? La P con la I. TI. La T con la O. TO. Junto. ¿Qué dice? PI-TO. PITO. ¡Guau! Un pito. Vamos con el siguiente. A ver. Están muy fáciles nuestras palabras, ¿ah? A ver. Esta acá es la P. Con la A suena PA. Muy bien. PA. Ya tenemos la primera. Ahora vamos con esa acá. La T con la O suena TO. Junto. ¿Qué dice? PA-TO. 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 ¡Muy bien! Un pato. ¡Cuac, cuac! Vamos con la siguiente. A ver. Esta acá dice... Acá tenemos la M. MO. Y la T con la O. TO. MO-TO. ¡Moto! Una moto. Brum, brum, brum. ¡Guau! ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, mi Juliana? Vamos a ver esta acá. ¿Qué dice acá? La T con la E. T. Y la L con la A. LA. T. LA. ¿Qué dice? TELA. ¡Una tela! ¡Muy bien! TELA. Vamos con la siguiente. A ver. Esta acá está fácil, ¿eh? Nuestra primera vocal. A. Luego tenemos esta vocal acá, que es la U. A. U. Y acá tenemos la T con la O, que suena TO. Entonces tenemos A. U. TO. ¡Auto! ¡Guau! ¡Un auto! ¿Vieron? Estamos leyendo más palabras. Vamos con nuestra siguiente. A ver. Esta de acá es un nombre de una persona, porque está con mayúscula, ¿verdad? Y esta mayúscula le pertenece al sonido M. Con la A suena MA. 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 Con la E suena T. Y acá tenemos la O solita. MA. TE. O. ¡MATEO! ¡MATEO! El nombre de un chico, de un niño. ¡MATEO! Vamos con el siguiente. A ver. ¿Qué dice acá? ¡Ay! Es esa fácil. La M con la A. MA. La T con la E. TE. ¿Qué dice? ¡MA. TE. ¡MATEO! ¡Un mate! ¡Guau! Hemos conocido algunas palabras, ¿verdad? Y hemos podido leerlas cada una de ellas. ¿Qué les parece si ustedes también en casita realizan sus carteles y luego comienzan a leer estas nuevas palabras, ¿ok? Que hemos conocido el día de hoy. Así que la tarea es esa. Leer las nuevas palabras que hemos formado. Pero antes de trabajar, ¿qué les parece si jugamos un poco? Muy bien, chicos. Ahora vamos a reforzar lo aprendido en clase. Te voy a mostrar algunas palabras y tú me vas a decir ¿qué dice en cada una de ellas? Empecemos. Si tengo la sílaba TO y le agrego la sílaba MA, ¿qué dice? ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Si tengo la sílaba PA y le agrego la sílaba TA y le agrego la sílaba TA, ¿qué dice? ¡PATA! ¡Muy bien! Si tengo la sílaba PA y le agrego la sílaba PA y le agrego la sílaba LE y luego le agrego la sílaba TA. ¿Qué dice? ¡PALETA! ¡Muy bien! Ahora, si tengo la sílaba PI, luego le agrego la sílaba LO y por último la sílaba TO, ¿qué dice? ¡PILOTO! ¡Muy bien! Ahora, si tengo la sílaba TO y tengo la sílaba MA y le agrego la sílaba TE, ¿qué dice? ¡TOMATE! ¡Excelente trabajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y vamos con la última. Si tengo la sílaba PI, le agrego la sílaba LE y por último la sílaba TA, ¿qué dice? ¡PILETA! ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! Espero se hayan divertido en nuestro juego de leer palabras. Ahora, recuerden que la tarea es formar carteles. Mami les va a hacer esos carteles y ustedes lo van a leer, ¿ok, chicos? Y luego le toman una foto y me lo mandan. Solo foto, ¿ok? Ahora sí me despido. Les mando muchos besos. ¡Cuídense mucho! ¡Chao!